Música Pues que hacemos, jugamos a la escondidas Señora, usted sabe jugar a escondidas No, no Usted no quiere jugar No, ya se va Ya me voy Pero pues que hacemos Pues no se, es que tu si sabes jugar a escondidas Música Y tu sabes jugar a escondidas No Y es que yo tampoco sé jugar a escondidas Con que no saben jugar a escondidas, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! No, pues que será eso Poceta Hijo No Escúchame No Hijo Escúchame ¿Qué dice? Que metas el DVD, güey ¿En qué parte? No sé, aquí No, cabrón No Elijan una persona para contar Aplicando correctamente La regla del zapatito blanco Zapatito azul Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuándos años tienes tú ¡Ese güey ¡Ese güey no es de aquí! ¡Súbete! Ya sigamos Zapatito blanco Calcetín azul Dime cuántos años tienes tú ¡Ah, yo me salgo! La persona elegida La persona elegida Conforme a la regla del zapatito blanco Zapatito azul Contrasta un número determinado Sin ver Mientras la persona cuenta Corre en chinga Hasta encontrar un sitio adecuado para esconderte También es válido usar una cápsula de chiquitolina Para no ser descubierto Esto es totalmente válido De acuerdo a las reglas del tomo 514 14 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4 américo Ráez cuadrada de 2, 2, 2, pí Pol al cuadrado Ya También puede ser aplicada la técnica del camuflaje especificada en el guión 14 de la regla 15 del tomo 514 según San Judas Tadeo Oiga señor, ¿no ha visto ángel? Yo Yo no conozco ningún ángel Ok, adiós Adiós Una vez que no hayas sido visto por tu oponente corre por tu vida hasta la paz y sálvate Cabrón Lo que no es válido es utilizar el soborno monetario para golpear a tu oponente Esto puede ser sancionado Una vez que el último integrante se haya salvado el juego ha terminado Hijos míos Antes de continuar impartiendo mi sabiduría tengo unos pequeños asuntos que atender He regresado hijos míos Gracias por esperar ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón!